El que retrasa la salida, ahora lo colocan en mejor posición, se ve bien ahora. Y ya abren las compuertas, sí, están en carrera adentro. No More Trips a la delantera, despegue el pescuezo para el segundo, y lo están dominando ahora Great Look y Dubai Prospect a medio. No More Trips en el tercero, a medio, en el cuarto a uno, ahora queda Satisfy Me. Cuando van al poste de los 600 metros finales, No More Trips, regresando a la delantera, despega un cuerpo Dubai Prospect, para el segundo a cabeza, Satisfy Me en el tercero, a medio, en el cuarto, adelanta por fuera, Sam Days, entrando en la recta final, No More Trips, cuerpo y medio en la delantera, Sam Days, para el segundo avanza afuera, en el tercero queda Satisfy Me, aquí en los 200 metros finales. El despegue No More Trips por dos cuerpos y medio, para el segundo, Sam Days, no puede hacer nada más, se sigue despegando, ganó por cinco cuerpos No More Trips. El segundo de Sam Days, para el tercero Satisfy Me, luego mi amigo José con Dubai Prospect y el último de Great Look. ¡Suscríbete al canal!